Tigo te ofrece tres meses de cortesía de Amazon Prime Video. ¿Qué esperas? Disfruta de reflexiones e imágenes inéditas del ídolo deportivo Sergio Ramos. Historias intensas que dan mucho de qué hablar. Diversión sin límites. Y actores de lujo en guiones espectaculares. ¿Aún no lo tienes? Amazon Prime Video. Recibe tres meses de cortesía. Actívalo ya en tigo.com.pa Gracias por ver el video.